¡Suscríbete al canal! Sí, señor, Dios me ha dado el don de cantar desde que era muy pequeña, me ha apasionado por la música, me ha encantado, además mi mamá me ha ayudado, me ha apoyado mucho, entonces es también un gran apoyo, sí. ¿Y tu familia también es de artistas o ya es algo innato tuyo? Mi mamá, mi mamá es compositora, ella pinta y bailaba. Ah, no, ahí tenemos entonces, sangre de sangre. Sí, y obviamente, como dice por ahí mi mamá, mono ve, mono aprende, ¿cierto? Cuando tenemos un punto de referencia en los lugares, pues obviamente desarrolla más fácil los talentos. Pero también hay que tener una preparación. A nosotros nos contaron por ahí el dato que desde los cuatro años de edad vos ya incursionaste en la música. ¿Cómo te fuiste formando? ¿Quién te daba clases? ¿Fue tú misma mamá? ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Bueno, al principio sí, me las daba mi mamá, aunque no sabíamos... Ahora se las das tú a la mamá. Sí, aunque no sabíamos nada de música. Ya siempre he estado ahí, pues ya siempre me ha enseñado todo, me ha enseñado prácticamente todo lo que sé. Y pues hace poco, hace más o menos como dos años, no me acuerdo muy bien, me metieron a clases de técnica vocal y ya estoy aprendiendo más ya con una profesora. Pero sí, la que me ha enseñado y la que me ha encursado en esto de la música y la que me ha buscado todo, absolutamente todo, ha sido mi mamá, que yo la amo con todo mi corazón. Yo la veo la cara a la mamá. Es mi encarna de la mamá. Háganse por aquí para poderle mostrar la cara a la mamá. Háganse por aquí que nosotros disimuladamente la mostramos. Exacto. Yo señalo, esa es la mamá allá por aquí. Y tranquila que ahorita, Andrés, seguro, no le va a preguntar nada. No, 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 yo no me la voy acercando ni nada. Sigo usted, Juan Pagón. O sea, Angie, y contanos también entonces, ¿te llama la atención la actuación? Sí, me gusta mucho la actuación porque me agrada mucho porque sinceramente es como vivir vidas de otras personas. Es como uno ser personajes diferentes, divertirse mucho. Es como un juego. Por eso me gusta. Pero si te pusiéramos a elegir, ¿actuación o canto por cuál te inclinas más? Bueno, sinceramente, definitivamente me inclinaría más por el canto porque es una de mis grandes pasiones y yo amo, amo cantar. Qué bien, qué bien eso, Angie, pero talento es lo que hay y seguro ya tú vas a entrar a mostrar todo tu talento, tanto en la actuación como en el canto. Amén. Seguramente. Bueno, ya vamos a despedir y necesitamos redondear esta entrevista, pero queremos aprovechar a la mamá, Angie Marcela, ¿cierto? Lo dije bien. A Jenny Marcela, Jenny Marcela. Ese mensaje para los papás, para que incentivemos el arte y la cultura como mecanismo de transformación social en nuestro país. Pero entonces hay que apoyar a los niños. ¿Qué hay que hacer? Muy cortico, por favor, ese mensaje. Claro que sí. Bueno, no, yo invito a todos los padres a que apoyemos a nuestros hijos en todos sus sueños, por muy grandes que sean. Se puede desde que tengan el apoyo y el acompañamiento de los papás. Hay que apoyar a los hijos en todo momento. Bueno, y Angie, muchas gracias, obviamente, por estar aquí, por mostrarnos tu talento. A ustedes. A ver, si se la queman música o qué. A ustedes por la oportunidad.